Hola amigos vapeadores, vapeadores, vapears y el resto de visitantes y suscriptores. Bienvenidos a la guarida de Donbapo. Y para el día de hoy tendremos un videito también al estilo medio retro, porque también tengo aquí un dispositivo que aunque no es muy reciente, pero por lo menos en Colombia todavía es un superventas por sus prestaciones, por su comodidad y también por su precio. Vamos con la intro y empezamos con esta revisión de E-Leave, este iStick Pico con el Melo 3 Mini. El contenido de este canal no es adecuado para menores de edad. Si decide continuar asumiremos que es mayor de 18 años y nos eximimos de cualquier responsabilidad por el uso inapropiado de las prácticas relacionadas con el contenido de este canal. Y esta es la presentación del E-Leave iStick Pico. Por este lado encontraremos su código de autenticidad y en la parte de abajo de la caja veremos la descripción del contenido que hay en ella. Y aquí encontraremos el mod iStick Pico y su claromizador el Melo 3 Mini. Y aparte del dispositivo, el cable USB-Micro USB para las actualizaciones del chip y para cargar el dispositivo desde el ordenador o desde un adaptador de corriente de 1 amperio. También encontramos una bolsita con empaques de repuesto que también vienen otros colores. Vienen dos resistencias, la que viene instalada y una de repuesto. Hay una de 0.3 y otra de 0.5 Ohms. Y los respectivos manuales tanto del mod como del claromizador Melo 3 Mini que incluyen el idioma español. Y vamos a mirar primero el mod. Tiene 70 milímetros de alto por 45 de ancho y 23 milímetros de grosor. Fabricado en aleación de zinc, tiene muy buenas terminaciones. Aquí tenemos una pantallita OLED, el puerto de carga micro USB y para actualizaciones, el botón de disparo y en la parte de abajo encontramos el botón de subir y bajar. Aquí también tenemos los orificios de ventilación de la batería. Y en la parte superior encontraremos su cabezal de acero inoxidable con un pin flotante que está diseñado para utilizarse con un atomizador hasta de 22 milímetros. Y aquí tenemos la tapa en donde encontraremos el orificio para las baterías. Aquí nos indica la polaridad adecuada. Y sería el polo positivo hacia abajo. Aquí vendría el polo negativo y en la tapa también nos muestra que debe quedar hacia arriba el negativo. Queda muy justa la batería. Y ahí apretamos. Y aquí nos muestra su pantalla OLED que nos ofrece la siguiente información. La carga de la batería, el omniaje de la resistencia. En este momento no tenemos ningún atomizador puesto, por ende no muestra ninguna información. Aquí nos muestra los voltios y aquí nos muestra los vatios, puesto que en este momento se encuentra en el modo bataje. Para ingresar a su menú, damos tres clics en el botón de disparo. Y podemos movernos con los botones de subir y bajar en sus diferentes configuraciones. Y ahí encontraremos bataje, control de temperatura y nos muestra las diferentes memorias del control de temperatura. Podemos utilizar acero inoxidable, titanio, níquel y el modo bypass que emulará un modo mecánico. Es decir, que de acuerdo a la carga que tenga la batería, va a enviar una potencia al atomizador. En el modo bataje vamos desde un vatio hasta los 75 vatios. Para apagarlo simplemente damos cinco clics en el botón de disparo y si combinamos el botón de disparo con el botón menos, mientras está apagado, por unos segundos nos va a ofrecer la información detallada del voltaje de la batería en este momento. Si utilizamos el botón más y el botón de disparo al mismo tiempo, por unos segundos, nos va a permitir entrar a las memorias del control de temperatura para poderlas modificar. Memoria 1, la memoria 2 y la memoria 3. Para encenderlo nuevamente cinco clics en el botón de disparo y aquí también tendremos algunos atajos rápidos. Si utilizamos el botón menos y el botón de disparo al mismo tiempo, nos va a mostrar la opción de poder utilizar el modo stealth para apagarlo o para prenderlo. Y para bloquearlo sin necesidad de apagarlo, podremos oprimir simultáneamente el botón de más y menos y nos aparecerá lock. Ahí ya quedó bloqueado. Tampoco se podrán subir o bajar los vatios. Y para desbloquearlo haciendo la misma operación. Ahí quedó desbloqueado. Como pueden darse cuenta, es un mod muy pequeñito, muy cómodo de utilizar. Ahora vamos a mirar el atomizador que es el Melo 3 Mini, el cual tiene un diámetro de 22 milímetros por 55 de alto, con una capacidad de almacenamiento de líquido de 2 mililitros. Construido en acero inoxidable. Viene con un Drip 510, que tiene doble empaque para asegurarlo mejor. Tiene una entrada de aire inferior, la cual es regulable. Moviendo la parte de abajo. Para abrirlo o para cerrarlo, si se cierra completamente y se le sigue haciendo presión a su base. Vamos a poder retirar su campana y poder tener al descubierto la base y la zona en donde va a estar la resistencia. Esta es una resistencia de 0.3 ohms, que viene únicamente a rosca. Y de esta manera se reemplazaría muy sencillo su resistencia. Y para su primer uso, como siempre lo recomiendo, debemos poner unas goticas de líquido en el interior de la resistencia, para que se humedezca bien el algodón. Y también me gusta poner algunas goticas en las entradas de líquido laterales. Ahora sí, podemos poner su campana. Y luego en la parte superior, si quitamos esta tapita, vamos a ver al descubierto su zona de rellenado, la cual es siempre por cualquiera de los dos laterales que tiene acá. Vamos a poner líquido. Lo volvemos a tapar. Y lo dejamos reposar por lo menos por unos 5 minutos, para que se hidrate bien el algodón de la resistencia. Ahora simplemente lo atornillamos al I-Stick Pico. Para 22 milímetros su integración es adecuada. Y pues miren que no queda mucho espacio. Por eso no es posible ponerle atomizadores más grandes, porque la tapa de la batería no va a permitir que se haga. Como pudieron darse cuenta, en el detalle ampliado, es un dispositivo muy pequeño, muy fácil de cargar, muy fácil de utilizar. Su electrónica no es que se destaque, pero es muy buena y además es muy sencilla. No le complica la vida a aquel que vaya a empezar con un dispositivo como estos. Su botón de disparo funciona muy bien. La posición del puerto de carga me parece que es el ideal, porque es en la parte inferior. Y los botones de subir y bajar no proveen ningún problema a la hora de ponerlo en una mesa, puesto que estos quedan como hundidos, entonces quedan muy al ras. Su integración con 22 milímetros es la ideal. Su tapita de la batería va muy bien, aunque a veces para empezar a enroscar hay que cogerle el puntico, pero después de que empiece a enroscar su mecanizado funciona muy bien. Para usarlo en el rango de potencias entre 40 y 55 vatios me parece que va fenomenal. Su diseño y la calidad de construcción, como también las terminaciones me parece que han sido muy bien pensadas. Y aunque es fabricado en aleación de zinc, alcanza a transmitir mucha calidad. En cuanto a su claromizador, el Melo 3 Mini, es muy práctica su regulación de aire, y aunque es inferior, no es de esos atomizadores que se esté fugando o que se esté meando constantemente. De hecho hasta ahora no he tenido ninguna fuga con este dato. Su rellenado superior es muy práctico, es un dato que realmente no da problemas para utilizarse. Con este atomizador se pueden utilizar dos resistencias que vienen incluidas, la de 0.3 ohms, que va a tener una generación de vapor mayor, y la de 0.5 ohms, cuya cualidad es mejorar el sabor. Para la prueba lo voy a utilizar con la resistencia de 0.3 a 55 vatios. La única desventaja que puedo notarle es en cuanto a la integración, que si lo quieres utilizar con otro atomizador, hoy en día se utilizan más las medidas de 24 o 25 milímetros, y para este mod no es posible ponerle esos tamaños. Como pudieron notar, su producción de vapor es buena, el sabor no se destaca por ser el mejor, pero tampoco se queda muy atrás. Es un dispositivo supremamente cómodo, fácil de llevar incluso en el bolsillo de la camisa, no hay problema. Todavía sigue estando muy vigente, porque su relación desempeño-precio realmente está muy bien balanceada. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Y si te ha gustado este video, por favor suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides dejar tus preguntas, comentarios o sugerencias. Pero lo más importante de todo es que estés alejado y apartado de los cigarrillos. Recuerda, fumar destruye y mata. El vapeo salva vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Y como siempre me despido con una caladita.